¿Protestan ustedes que tienen que hacer cumplir la normatividad que incluye su estatuto para el beneficio de la asociación y de la sociedad? ¡Sí, protesto! Para nosotros es muy importante seguir apoyándolos, apoyando la industria de la vivienda, y si apoyamos a la industria de la vivienda, evidentemente estamos apoyando al sector de avalú, para que se haga un avalú correcto, que incida correctamente en la garantía hipotecaria que tiene el sistema bancario mexicano.